El pasado sábado 29 de octubre, la Parroquia Progreso fue el Centro de Atención Nacional donde se realizó la 43ª Feria Nacional del Cacao Progreso 2022. El comité organizador programó varios eventos con el fin de exponer al Ecuador y al mundo la producción del cacao fino de aroma. Y todos los años uniendo esfuerzos para poder realizar este evento, apoyando con ello a los emprendimientos, apoyando con ello a lo que es el cacao nacional fino de aroma aquí en nuestra Parroquia Progreso. Varios fueron los emprendimientos expuestos en las distintas variedades que se puede hacer con la denominada Pepa de Oro. En este momento ya estamos con los premios para el rey cacao, como todos los años lo venimos haciendo. La mejor rey cacao, el jurado calificador está integrado por el Ministerio de Agricultura, por el MAC, en este caso, por unos técnicos que son entendidos en lo que son jurados calificadores y ellos sacarán un ganador, uno, y de esta manera se puede elegir el rey cacao, como todos los años. En la feria participaron productores, instituciones públicas, privadas y emprendedores que realizan los productos elaborados con cacao de varias provincias del país. Realizamos lo que es el chocolate, justamente que es ya para tomarlo, con chocolate que muchos lo conocemos, que es muy recomendado por la ciencia médica para sí mismo prevenir muchas enfermedades. Lo único que estamos aquí ahora es demostrando qué porcentaje tiene de aroma, de sabor, para categorizarlo como un cacao fino y de aroma. La 43ª Feria Nacional del Cacao se realizó en el Parque Central de la Parroquia, donde se concentraron expositores y turistas para degustar de los productos. La 44ª Feria Nacional del Cacao